Para ganar de nuevo ¿Qué? ¿Qué? Fue empatado mi... Eh... Este personaje Espero que no pierda ¡Ya me va ganando ese compañero! Va en 3 Ahora voy en 3 Y él va en 4 Ahora en 5 No, no, no Ahora en 7 Ahora en 8 Voy en 4 Lo va a ganar Él Porque yo no lo estoy haciendo bien Soy un este juego Y voy a perder ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí!